Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy, como ya os dije en el último vídeo en el que hablamos de la historia del Grupo B, vamos a comenzar haciendo repasos coche por coche a la historia de cada uno de los participantes en el Grupo B. Hoy nos toca el Peugeot 205 Turbo 16, así que si queréis saber más sobre este coche, comenzamos. Bien, y para comenzar a hablar de la historia del 205 T16, vamos a comenzar hablando un poco de la historia de Peugeot en la competición. Y es que se puede remontar hasta antes de la Primera Guerra Mundial, donde ya Peugeot tenía coches participando en diversas pruebas automovilísticas. Pero, bien, a pesar de todo, Peugeot no se manifestará en los rails hasta cerca de 1950. En 1950, pilotos privados comenzarán a participar con Peugeot 203. Bien, una década después, en los 60, los 404 comienzan a dejar su marca por África, corriendo en el rally Safari. Bien, así consiguieron unas cuantas victorias, creo que concretamente cuatro. Después de estas victorias, los ejecutivos de Peugeot deciden que ya es hora de meter a sus coches en los rallies, visto su éxito con los pocos modelos que ya estaban compitiendo. De tal forma, se deciden enfocar las miras ligeramente hacia el mundial de rallies. De esta forma, tiempo después, el departamento de rallies de Peugeot pone la mira en el grupo B, en el reglamento del grupo B. Y comienzan a pensar qué coche utilizar para correr dentro de este reglamento. Habían pensado en el 300, en la serie 300 y en otros muchos coches, pero se deciden por el 205. Un coche que curiosamente, por esa época, todavía no estaba en producción ni en venta, mucho menos. Sino que estaba todavía en las mentes de los ingenieros. Y se presentaría al público en 1983. Pues bien, previo a eso, en Peugeot ya estaban pensando en poner el 205 a correr en el grupo B. De tal forma que en 1981, Jim Todd, que fue el jefe del proyecto, el jefe del equipo que llevaba ese proyecto, tenía que diseñar un coche con dos puntos básicos. Un motor central y que fuera capaz de superar al Audi 4. Nada menos. Bien, pues de tal forma, si querían conseguir estos objetivos, tenían que centrarse en ciertas cuestiones técnicas. Lo primero sería, ¿qué motor colocamos? ¿Qué propulsor va a impulsar a este coche hacia la victoria? Pues bien, se habían pensado en V6 y otros muchos motores, pero este parecía demasiado pesado y poco eficaz. De tal forma que se aprovecharon de la serie de motores XU, que recientemente Peugeot había sacado a fabricación. De tal forma se creó el motor XU8T, cuya cilindrada le permitía correr en la categoría de peso mínimo de 890 kilogramos, gracias en parte al turbo KKK. Bien, en cuanto a la suspensión, se había pensado en suspensiones McPherson para ambos ejes, pero después se cambió a suspensiones de doble horquilla, doble triángulo superpuesto, tanto delante como detrás. La caja de cambio sería la caja del famoso Citroën Tiburón. Y ahora solo quedaba un problema, ¿cómo colocamos todos estos elementos mecánicos en el monocasco de acero con entramado tubular en la parte posterior que llevaba este Peugeot 205T16? Pues bien, lo más normal y lo que habían pensado de primeras, era colocar el motor en la parte central, esto era un requisito fundamental, pero de manera longitudinal, en el centro justo del motor. Pero no, lo que se decidió al final fue colocar el motor de forma central, pero transversalmente. Es decir, que el motor quedaba justo detrás del asiento del conductor, que a pesar de que se conseguía un perfecto reparto de pesos a izquierda y derecha, digamos que no era la forma más idónea. Pero bien, los ingenieros pensaron que sí, y es verdad que consiguieron mantener bajo el centro de la gravedad y además aumentar ligeramente la rigidez torsional del chasis. De tal forma que una vez los ingenieros y los directores del proyecto del 205T16 habían visto todas las cuestiones técnicas que tenían que superar a la hora de construir este coche, tenían que centrarse en las 200 unidades de calle que tenían que fabricar para poder homologar el 205. De tal forma que, para homologar este grupo de esas unidades de calle, de primeras contaban con 200 caballos. Estos eran estas que os dejo aquí en la foto. Cuya potencia posteriormente, después de la segunda evolución del Peugeot 205 de carreras, hablo de una evolución del 205 de calle, y se pasará a un modelo de 350 caballos. Lógicamente con las mismas características básicas que el modelo de competición. Motor central, con turbo, aletas ensanchadas, en fin, las mismas características. Ahora, vamos a hacer un repaso a la estética del coche de competición. Bien, es que lo primero que te fijas cuando ves un Peugeot 205T16, es que es un coche gordo, muy gordo, con las aletas treseras muy ensanchadas, al estilo de un maxi turbo, por ejemplo. Bien, pero la cosa es que, a diferencia de otros coches mundialistas, como el Lancia Delta o el Audi 4 E2, no es un coche que digas, wow, vaya cochazo de competición, me entra miedo nada más verlo. No, es un coche que tiene una apariencia más serena, más graciosa incluso. Bien, es que partimos con un coche con más batalla que el anterior, os dejaré por aquí la cifra de batalla mayor, y una mayor anchura, por supuesto, por las aletas ensanchadas en la parte trasera, en parte necesario para alojar el motor en la parte trasera. Bien, era un coche, a pesar de todo esto, que tú lo veías y decías, anda, un 205, era un coche que tú lo veías y directamente lo asociabas a un modelo de producción, ya que posteriormente sería un coche al estilo del Renault 5, un coche de caír, que después se implementó a la competición. Aquí, lógicamente, fueron las dos cosas paralelas, pero eso era lo que al final se te venía a la cabeza. Bien, en la segunda evolución, además de aligerar el conjunto con paneles de Kevlar, de fibras y otros muchos conjuntos, se incorpora un kit aerodinámico, un kit aerodinámico que quitaba el hipo, simplemente por el alerón trasero. Un alerón trasero de dimensiones tremendas, incomparable con el de la primera evolución. Bien, el alerón trasero, eso se multiplica por mil, y se añaden aditamentos aerodinámicos en la parte delantera, al estilo del Audi 4, y todo ello para conseguir que, incluso a las bajas velocidades a las que se van un rally, bajas velocidades relativas, por supuesto, el coche ya tenga cierta sustentación negativa para poder aumentar muchísimo la velocidad de paso por curva. Y ahora vamos a ver un poco lo que nos interesa a todos, la historia de verdad, la historia de este coche en el Mundial de Rally, y en es que el debut del 205 Turbo 16 tendrá lugar en manos de Ariba Tannen y Jean-Pierre Nicolas, que comenzaron su toma de contacto con el coche, comenzaron su primera carrera con el coche, en el 84-1984, en el Rally Tour de Corse, que, a pesar de todo, su primera victoria no llegará hasta los mil lagos de Finlandia. En esta temporada, curiosamente, fue la única vez que pudimos ver un coche de este calibre, un coche de un Peugeot 205 T16 en España, como coche cero. Por desgracia, nunca lo pudimos ver en competición. Bien, en 1985, el equipo de competición de Peugeot aumentaba la plantilla, aumentaba el número de pilotos. Todo ello para que en el Rally Tour de Corse de 1985 surja el Peugeot 205 T16 Evo II, con mejoras aerodinámicas, como ya os comenté antes, los alerones, los agitamentos en la parte delantera, y un Turbo, un Turbo Garrett, que conseguía soplar hasta tres bares de sobrealimentación, lo que daba, al final, un coche que podía aumentar su potencia hasta los 550 caballos, en un coche de 910 kilos, que, como ya os dije antes, también se había aligerado, de tal forma que tenemos más de 600 kilogramos por tonelada, una relación peso-potencia agarrados mayor que la de un Bugatti O'Hirón. Bien, lógicamente, la potencia de estos coches variaba, no era lo mismo tener, no tenían la misma potencia en un Rally de asfalto, como la que podían tener en un Rally como el Rally Safari, ya que aquí se buscaba más fiabilidad, por lo que se reducía la potencia, se variaba la presión del Turbo, y otras muchas cosas para conseguir reducir o aumentar la potencia, y reducir o aumentar la fiabilidad, según variasen los tramos en los que el coche iba a competir. Bien, en esta temporada, además, pudimos ver como, desgraciadamente, Ariba Tano sufre un choque, un accidente, en el cual se le sueltan los anclajes de los asientos, siendo así un accidente que casi les cuesta la vida, y que, no obstante, le costó la finalización de esta temporada y el comienzo de la que viene. Tanto es así que, la temporada del 86, digamos que fue un tanto difícil, el comienzo de esta temporada fue un tanto difícil, ya que, primero, Ari no comienza la temporada, y, posteriormente, surge el Delta S4, un coche del que hablaremos, un coche del que os contaré su historia, pero que, quedaros con que, surgió en la, empezó a competir, en el último Rally de la temporada del 85, y a partir de ahí, no paró de arrasar, de tal forma que le puso contra las cuerdas a Peugeot, así, tras todos los accidentes que ocurrieron en esta temporada, en el Mundial, solo quedaban dos marcas de coches, el Lancia con el Delta S4, y Peugeot con el 205, al final, pues, por suerte, digamos, el título de pilotos, el título de marcas fue para Peugeot, pero, desgraciadamente, fue el último título del grupo B que se dio en la historia. Bien, ¿y ahora qué? Sería la pregunta, se acaba el grupo B, pero era un coche relativamente reciente, ¿qué hacemos con el 205 Turbo 16? Pues bien, ah, por cierto, ¿sabéis de dónde viene el nombre de T16 Turbo 16? Pues bien, por supuesto, T de Turbo, porque tenía un turbocompresor, y 16 porque tenía una culata, con 16 válvulas en total, 4 por cilindro, así que, bueno, como curiosidad, es interesante. Ahora bien, después del grupo B, este coche, no, lógicamente, no sigue compitiendo en Rallys, sí, en Rallys, donde comienza a competir para coger sensaciones, y poder competir en un Paris Dakar, un Paris Dakar que ganará dos veces, una de ellas a manos de Ari Batani. Bien, después de esas dos, de esas dos victorias, de Peugeot, del Peugeot 205 Turbo 16, con un motor rebajado hasta los 380 caballos, para aumentar la fiabilidad, el coche cambia sus miras, hacia el nuevo continente, hacia América, y sí, allí compite en Pikes Peak, en Pikes Peak, con un motor de 700 caballos, aquí la fiabilidad, le importaba poco, tanto que importaba poco, que les jugó una mala pasada, a los hombres de Peugeot, ya que una abrazadera del Turbo, se soltó, costándoles la victoria, la primera vez que compitieron, de tal forma, que quedaron segundos, detrás de un Audi 4, curiosamente, la rivalidad en los Rallys, se pasa también a Pikes Peak, y aquí es, y aquí es uno de los pocos eventos, en los que pudimos ver, al Peugeot 205 T16, en la competición internacional, bien, luego Peugeot siguió compitiendo, en el Dakar, con coches que, no eran en esencia 205, pero que compartían, la misma base, así que, la esencia de Peugeot, en los Rallys, nunca acabado, y la esencia del 205, sigue, siguió permanente, en el Paris Dakar, durante unos cuantos años más, que el propio coche en sí, así que, hasta aquí este vídeo, sobre este coche, que curiosamente, no es un coche, que internet abre mucho de él, es más, encontrar datos, no es difícil, pero tampoco es tan fácil, como otros, como el 4 o el Delta, así que, en fin, espero que os haya gustado, este mini reportaje, sobre un coche, que a mí me parece, apasionante, así que, si os ha gustado, pues eso, dadle a like, si no, no le deis, dadle a no me gusta, incluso, y si queréis, ver más vídeos, de este tipo, dadle a suscribiros, y a la campanita, que estará por aquí, así que, espero que os haya gustado, y solo me queda deciros bien, hasta el próximo vídeo, cuidaros.